Los reencuentros de familiares son emotivos en el Hospital El Salvador. Tras ganarle la batalla al COVID-19, muchos pacientes salen rumbo a sus hogares a completar el proceso de recuperación y a cumplir con los protocolos sanitarios. Guardar la esperanza en Dios, basarse en eso y en los médicos. Uno también pone la vida, la sabiduría de los médicos en Dios también para que ellos nos ayuden a poder volver a verlos. Pero gracias a Dios yo voy para la casa. ¿Quién la espera en su casa? Mi mamá, mi familia, mi papá, mi hermano. Poco a poco fueron dados de alta 23 pacientes que tras pasar un proceso de hospitalización por las complicaciones generadas por el virus, hoy aseguran tener una nueva oportunidad para compartir con sus familiares. Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida y espero poderla aprovechar porque sí es una nueva oportunidad de vida. Volver a la vida, simplemente. Volver a ese momento de reencuentro familiar que en algún momento uno creyó ya no volverlo a tener. Dios nos bendiga de gran manera a todos los médicos. La familia Acevedo no dudó en agradecer la gestión del presidente Nayib Bukele al construir este centro hospitalario y al personal que atendió a su hermano. Gracias al presidente Nayib Bukele, a todo el gremio médico por este hospital porque es una gran bendición para todos los salvadoreños. Solo me queda darle gracias a Dios y a mi presidente y a todos los médicos del Salvador, que Dios los bendiga. Gracias presidente Nayib Bukele, gracias a todo el gremio médico. Los pacientes, sus familiares y todo el personal de salud recomiendan continuar cumpliendo con los protocolos sanitarios y vacunarse contra el COVID-19 para contrarrestar los efectos adversos ante un contagio. Edgar García, Noticiero El Salvador.